¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay... ¡Ay, carajo! Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2. Justo cuando quité la cámara, había un vehículo en frente de mí, pero bueno. Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Si recuerdan, en estos últimos capítulos, lo que hemos estado haciendo es tratar de sabotear la selección... Bueno, no sabotear las elecciones presidenciales. Sabotear a alguien que intenta sabotear las elecciones presidenciales. Sí me entienden, ¿no? O sea, alguien quiere ganarse la presidencia de los Estados Unidos de mala forma y yo lo voy a sabotear a él para que no gane. ¿Por qué? Porque es una mala persona, simplemente. Está siendo ayudado por Facebook, por Google y por Microsoft y no sé qué tantas otras empresas. Bueno, obviamente no son esas empresas, pero es su equivalente aquí en el juego. Así que ahora nos dirigimos hacia ese lugar que está a un kilómetro de distancia. Y para no hacer demasiado largo el cuento, de hecho, ya vamos a llegar, pero de todos modos, para no hacer demasiado largo el cuento, me voy a teletransportar. En 3, 2, 1, 0. Ya llegamos al lugar indicado. Tranquilo, señor, tranquilo. Tengo todo fríamente calculado, ¿no? Usted pensó que lo iba a atropellar, ¿verdad? ¡No, señor! ¡No! Yo no lo atropello. Tenga, por baboso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te trae? No me vas a empujar. Mira, no quiero empezar mal este capítulo, mono, ¿eh? No. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ándale! A ver, tírame otro si te atreves, mono. Cállate, tú. ¡Ah, sí! ¿Por qué esta gente no aprende ya? Hasta que no los dejas inconscientes, ellos no agarran la onda. ¿Un baño? ¿Un baño? ¿De verdad? ¿Tengo que entrar a un baño para...? O sea, ¿piensan que soy el 007 James Bond? Ni siquiera él tenía que entrar a un baño. Él entraba a una caseta telefónica o algo así. ¿Y yo tengo que entrar a un baño para que me den la misión? ¿Estás ocupado? Largo de aquí, estoy trabajando. ¿Tiradores? ¿Pero de qué hablas? Son de Yumen. Lo siento, no deberían estar ahí. Dos años habrá contratado, supongo. ¿Por qué estás susurrando? Estoy susurrando. ¿Puedes entrar? No pienso entrar ahí. Mañana van a transportar las máquinas a los colegios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ingeniaría inversa? No, con el tiempo que tenemos no es posible. Su virus es de categoría militar. La única alternativa es destruirlas. ¿Destruirlas? ¿Qué pretendes? ¿Volarlas? En el fuerte hay explosivos de sobra, sin máquinas de votos. Tendrán que retrasar las elecciones. Sí, destapamos la manipulación y damos tiempo a la gente de tomar una decisión. Sí, claro, me apunto, Josh. ¿Y tú? Ok, de acuerdo. Ese Josh es como medio autista. Se dan cuenta que es como que medio autista. Es muy talentoso el muchacho. Eso nadie se lo niega. Pero necesita salir más a la calle. Es demasiado miedoso el tipo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Destruye las máquinas de votaciones que están dentro de esa fábrica. ¡Ay, no! Es como Josh dijo. Estamos ganando tiempo para las elecciones. Es un servicio cívico. Servicio cívico. Nosotros somos bien cívicos. Más cívicos que nada. A ver, voy a tener que acercarme lo más que se pueda. Esta cosa la puedo elevar yo. Según yo creo que la puedo elevar. A ver. Subir y bajar. Sí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esta cosa para poder subirme aquí. Luego la voy a controlar y la voy a elevar, elevar, elevar hasta lo más alto. Lo más alto que se pueda llegar. Que creo que es hasta aquí. ¡Uy, un mono! ¡Ay, un mono! Bueno. Utilizaremos al dron ya en este punto. ¿Por qué? Porque hay una llave ahí, si se fijan, que me tengo que robar. Para poder tener acceso a todo lo demás. Pero si estoy en esta posición elevada, creo que podría conseguir varias cosas buenas. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A la derecha, a la derecha. Y hay un de este dinero. Un costalito con dinero que alguien descuidó. Porque esta gente no sabe cuidar las cosas para nada. A ver, acá tenemos seguridad. ¡Uf! Bastante seguridad. No me queda más que... ¿Entrar violento? ¿Será que lo haré violentamente igual que siempre? Yo quisiera hacerlo violento, no sé ustedes. A mí sí me dan ganas. ¡Uy! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, carrito. Ya sé por dónde, miren. Ya vi por dónde. ¡Vean esto! ¡Vean lo que voy a hacer! ¡Hombre, soy como un gurú! Vean, yo nada más estoy así sentadito. Soy como un gurú. Controlo con mi mente este vehículo. Llego hasta acá, hasta acá. Bien. ¡Excelente! Nadie había controlado un vehículo con esta potencia, calidad y velocidad. ¡Sólo yo! ¡Sólo yo tengo el poder! Vamos a estacionarlo bien. A dejarlo lo más pegadito que se pueda. Creo que ahí está bien. Salimos. Subimos de este lado. ¡Qué bueno que encontré esta ruta, eh! Me va a ayudar muchísimo porque los voy a atacar desde el tejado y no voy a tener que bajar ni nada de eso. Enemigos por aquí no hay. Simplemente llego. Simplemente saco esta arma. Simplemente apunto y simplemente disparo. ¡No supo ni de dónde! ¡Sepárense y búsquenlo! ¡No supo ni de dónde! Em, aquí en la parte de arriba solamente hay una mona aparte de esa, creo. Pero seguramente subirán más, sí. Subirán más. Subirán más. Y a los que suban me los voy a reventar desde... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, se acuerdan de las bombas! ¿Se acuerdan de las bombas? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver. Voy a lanzar una de estas para allá. Allá. Ahí la voy a dejar. Ahí voy a dejar mi bomba. Ahí voy a dejar mi bomba. Para que llame la atención. Arrimensemonos. Miren, hay una bombita por ahí. Arrimese, señora. ¡Toma! Se los cargo. A ver, voy a lanzar otra. ¡Uy! No, no, no. La acabo de regar. ¿Por qué la puse ahí? Fue lo más estúpido que pude haber hecho hasta el día de hoy. Pero bueno. Ya ni modo. Si voy a tener que matarlos así, pues yo los mato así. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Los mato! ¡Los mato! ¡Los mato! Es difícil, ¿eh? Es difícil matar estos monos. Eh... Tienen... Tienen muy buenas armas. ¡Tienen muy buenas armas! Estos tipos... Muy buenas armas. Y son militares, aparte. No. Les voy a ser sincero. No creo contarla esta vez, ¿eh? ¡No creo contarla esta vez! Me van a matar ya. ¿Para qué le hago al Mickey? Mira, le estoy haciendo al Samurai Ninja Guadalupano. Pero la verdad es que me van a reventar aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Este mono me lo retuerzo así! ¡Me lo retuerzo así! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Me puedo poner a cubierto. Todavía la puedo contar. No puedo creerlo. Todavía puedo hacer algo. Todavía puedo hacer algo. ¡Uf! A ese mono, ¿lo podré matar? Lo puedo aturdir otra vez. Y eso me va a dar tiempo. ¡Bien! ¡Valioso tiempo para mí! ¡No puedo creer que haya sobrevivido a eso, de verdad! Creí que me iba a morir, pero no pasó. ¿Puedo agarrar esta bomba? Creo que no. Pero la voy a reventar porque me estorba. ¿Puedo sacar otra? A ver. Pues nada más puedo sacar una porque esta ya está mal. La voy a reventar para que se recargue la otra y aventarla a un lugar que sí sea factible. Donde sí sea factible utilizarla. ¡Uy! ¡Bona! ¡Bien! ¡Muerta! ¡Me escondo aquí! ¡Recargo mi arma! ¡No tengo munición! No tengo... No, no, no. Sí tengo, sí tengo. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Quién me disparó? Alguien me está disparando de este lado. A ver. Vamos a ponernos por acá. Eso es. Aquí estoy a salvo. Aquí estoy muy a salvo. Me tengo que deshacer de ese de allá. ¡De ese de allá! Bien. ¿Muerto? ¡Muertísimo! Ese mono. Vamos a aturdirlo. Lo que recargo mi arma. Ese hackeo de poder aturdir a los enemigos es el que me ha salvado la vida más de una vez. ¿Se dan cuenta de eso? Más de una vez ese hackeo de aturdir a los enemigos me ha salvado. Ya los exterminé a todos y todo gracias al hackeo. ¡No, hombre! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! Ni siquiera yo lo puedo creer. ¿Qué tengo que hacer aquí? Se supone que hay un objetivo justo aquí donde yo estoy parado. ¿Será en la parte de arriba? ¿No? Creo que no está en la parte de arriba. Bueno, mis botnets se están recargando todos completitos. Tengo que ir a explorar la zona. Esto ya va a ser tranquilo, señores, porque ya no hay enemigos. Así que nada más voy a explorar la zona a ver qué encontramos. Esto está protegido. Esto se ve importante. Miren. Entro aquí. Y aquí hay algo valioso. ¡Ay! Son las máquinas. Claro. Son las máquinas. Justo como yo lo pensaba. Las exploto. ¡Fácil! ¡Facilísimo! ¿Algo se escuchó? Como si alguien me quisiera buscar. Pero soy invisible ahorita mismo. No pasa nada. Vamos a destruir las siguientes máquinas. Con cuidado. ¿Por qué hay trampas láser por aquí? ¿Por qué estás hablando así, Epsilon? No sé. De pronto me cambió la voz. Como de hombre. Y... No. Saben ustedes que realmente esta voz con la que estoy hablando ahorita. Es mi voz real. Con la voz que suelo hablar normalmente. Pero cuando estoy grabando los gameplays. Hablo un poquito más alegre. Y por eso. Escuchan mi voz algo así. Pero... Pero pues prácticamente es la misma voz. Nada más que la otra es una voz más alegre. Y la otra es una voz un poquito más seria. ¿No? Es una voz un poquito más seria. Pero no se asusten. Los dos soy yo. Ambos dos. Son mi voz. Vamos a subir aquí a la izquierda. Veo algo importante. No. De hecho no es en la parte de abajo. De este lado tenemos otras maquinitas. Y para destruir estas voy a tener que lanzarles una bomba también. ¿Qué hice? ¡Ándale! Eso así era. ¡Uy! Esa bomba si me alcanzó a dar a mí. Debo tener más cuidado cuando las lance. ¿Por qué esa? Por poquito. Y me revienta a mí mismo. Y no debo matarme a mí mismo. Ya las destruí todas ¿no? A ver. Me dice. Que las últimas bombas. Digo las últimas máquinas estas. Están en la parte de hasta arriba. Que es a donde... Donde estábamos. Y que no vimos nada. A fin de cuentas. O sea. ¿Se cómo? A ver. Por aquí. Aquí no están. Aquí lo que veo es un... Una bolsita con dinero. Que me viene bastante bien de todos modos. No me quejo de haber encontrado una bolsita con dinero. Pero no. Es que más bien apareció una flechita hacia arriba. Porque el objetivo está justo encima de la bolsita con dinero. Pero el objetivo en realidad está aquí abajo. A ver. El objetivo está justo aquí. Detrás de estos barriles de vino tinto. Mmm. Yummy. A ver. Aquí lo destruimos. ¿Y ya? ¿Ya? Todas listas. Ahora debería salir rápido de ahí. Eso no me lo tienes que decir dos veces, mono. Nada más no entiendo. Hay un engrane aquí a mi lado izquierdo. Y ese engrane, ¿qué significa? Me da mucha curiosidad. Ah, es el vehículo ese que yo tengo ahí. Bueno. Tengo otra forma de salir. Tengo curiosidad de ver cómo alcanzo el paquete este. Vean. Hay un paquete justo aquí. Pero no tengo ni la más mínima idea de cómo alcanzarlo. Muy probablemente esté por fuera del edificio. Así que voy a tratar de salir porque... Por aquí no se alcanza. Vean. Está justo allá. Y... Voy a salir. A ver si lo consigo por fuera. Paquetito. 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 A ver. Según esto dice que el paquetito está por acá. Y creo que sí lo alcanzo. Miren. Aquí había una puerta bloqueada. ¿Y esta puerta cómo se desbloqueaba? Si se puede saber. ¡Oh! El paquetito está encerrado en un cuarto secreto. Con un hackeo secreto. Y cosas secretas que yo tengo que realizar. Vamos a ver si lo puedo hackear esto. Listo. Creo que ya está hecho. Ya nada más le abro aquí. Abro esto. ¡Y ¡Vualá! La magia fue completada. Fue algo batalloso, ¿saben? Porque en todo este puento hay un montón de nodos que tuve que... Eh... Liberar. Bueno. Los tuve que estar moviendo. Utilizando. Al dron. Me tardé bastante, ¿eh? Fue... Fue un poquito tardado esto. Bueno. Ya tenemos la cosa esta que me sirve para poder mejorar nuevas cosas. Pero ahora me tengo que largar de aquí a la siguiente misión. ¡Escapé, señores! ¡Háblenme! Ahora, ¿qué me corresponde hacer? Una vez que completé el hackeo. Genial. Oye, hicimos un video con el material que conseguiste en el ático. Ajá. Échale un vistazo. ¿Un video? A ver. Yo quiero verlo. Me gustan los videos. A ver. Échale. Échale. Ciudadanos. ¿Qué onda? La corporación Invite utilizó su voto como un juguete. ¡No me digas! De manera individualizada. Invite manipuló sus emociones para que apoyen a su tídeo, Mark Thrust. Pero DeadSec hackeó Invite y cambió los algoritmos. Los sondeos dieron la vuelta. Invite, en un intento desesperado, optó por su propia forma de hackeo. Miren. La CEO de Invite, Mary Catskill, le entregó un virus a Thrust, destinado a infectar las máquinas de potación. Se aplazaron las elecciones. Ciudadanos, usen este tiempo para pensar. No permitan que se les manipule. DeadSec les juega que lo piensen bien antes de votar. DeadSec les dio la verdad. Ándelo. Hagan lo que deban, porque nada es verdad y todo está permitido. Misión cumplida. ¿Y ahora qué tenemos que hacer si ya destruir las máquinas de votaciones? Pues de aquí a aquí las vuelvan a construir. Ya valió caca todo, ¿no? ¡Envidianme! ¡Envidianme todos, papús! Nadie puede hacer estas proezas. ¡Ah, carajo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, por poquito y daba una barometa bien épica! ¿Qué pasó, Marcus? Por poquito y te salía. ¡Pipup, pup, pipup! Abrarme la puerta que vengo por la siguiente misión, señores. Ya llegó su rey, Marcus. Su rey, Marcus. Nuestros seguidores creen que atrapar a Thross es el premio gordo. Pero solo es la cereza del pastel. Ahora la gente empezará a dudar de su propia opinión. Nadie querrá admitir que lo manipularon en estas elecciones. Pero los votantes de Thross se lo estarán preguntando. Asociamos Bloom y al CTOS a la idea de que el Big Data es una mierda invasiva. ¿Sí? Un enorme pastelazo invasivo de mierda. Eres tremenda. Y te encanta. Eres tremenda, Citara. Por eso me gustas. Digo, en secreto, ¿no? En secreto a Marcus le gusta Citara. La siguiente misión está justo aquí con el buen amigo Rey. Y de hecho hay otra con este. Pero la misión principal es esta. La de él es una misión secundaria que haremos después. Otro día. Ahorita tengo que venir con Rey para que me dé una de las misiones principales. Que son las sabrosas. Háblame, Rey. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, Rey? Josh encontró algo raro en la conexión con Galilei. Es código, pero los comentarios están en China. Ay, por favor, dime que los chinos no hackearon la red por satélite. No, los satélites no. Pero sí los cables submarinos entre China y Estados Unidos. Pero esa no es la parte más sorprendente. Bloom está monitoreando el hackeo. Josh dice que están robando datos y usándolos para ganar dinero en la bolsa de Nueva York. Hackers con información privilegiada, ¿no? No es la primera vez que pasa. No, pero mira, el programa que están usando... Redoble, Josh, por favor. Sí, es un software que reconoce patrones. Diría que se trata de Bellwether. ¿Y Bloom lo sabe? ¿Y por qué carajos no hacen nada? Pues por eso estamos hablando. No tenemos nada sólido, pero los hackers chinos... Usaron su acceso para autorizar el atraque de un barco en San Francisco. Acaban de descargar los contenedores en el puerto. Lo investigaré. Ok. Yo me encargo de todo. No sé si ellos se dan cuenta o no. Yo sé que ustedes se dan cuenta. Yo sé que yo me doy cuenta. Pero no sé si ellos se dan cuenta que Marcus es el que hace todo el trabajo aquí. Ellos nada más hacen trabajo de oficina. Se la pasan administrando, viendo las cosas así en la computadora. Sí, todo eso está chévere. Pero el que está arriesgando el pellejo en realidad soy yo. Yo soy el que suelta los disparos. El que mata policía, soldado, roba información, se infiltra. Ahora sale victorioso. El que salva a Grinch. El que casi salva al pobrecito de Horatio. ¡Ay, Horatio! ¡Cómo te extraño! Bueno, casi lo salvaba. Llegué unos cuantos segundos tarde, ¿no? O unas cuantas horas tarde. No sé la verdad. Pero bueno. La cosa es que ahora tenemos que ir a una misión que está por allá. ¡Nos vemos allá! ¡Muévete más rápido, porquería de coche eléctrico! ¿Por qué no me dieron un Tesla Motors? ¡Eso sí que corren! Bueno, todo sea por no sufrir el gasolinazo. Ya llegué, creo. Ahora hasta me tuve que venir nadando. Ese Marcus le hace a todo. No nada más se encarga de los disparos. También nada es nadador profesional y la fregada. A ver, vamos a mandar el carrito para que él se encargue de visualizarlo todo, ¿no? El Klimbax. Klimbax Equipment Co. ¿Tengo que traer este cajón? ¿O lo tengo que abrir? ¿O qué tengo que hacer? Lo tengo que abrir, ¿no? A ver. ¿No puedo? ¿No me lo puedo llevar? Entonces, ¿para qué carambas lo quiero? Entonces, ¿para qué carambas quiero este carrito? A ver, vamos a salir de aquí. Y Marcus tiene que ir personalmente a hacer las cosas como siempre. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer con exactitud? Llegar aquí y iniciar misión. Ah, ok. Ok, ya comprendo. Comprendo, Mondo. Abrimos el cajón. ¡Ah, carajo! ¡Ah, caramba! ¿Un chino? ¡Un chino! ¡Cálmate, cálmate, hombre! No puedo creer lo que uno se encuentra. Lo que te puedes encontrar en un contenedor de importación. No puedo creerlo. ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué andabas haciendo en ese contenedor? Adivinanza. ¿Quiénes por aquí son chinos y trafican con personas? Los anti-shoe boys seguro. Bien. Pues será contrabando de personas, pero es de lujo. El contenedor es mejor que mi apartamento. ¡Vámonos, mira! Te envío una foto. Tiene computadora, internet, todo lo tiene. ¿Y por qué sangra de la nariz? Noodle Translate no es su amigo. Y el tipo tampoco es mercancía corriente. No sé bien qué hacer con esto. Busca su cara por internet. Yo supongo que si han montado esto tendrán estudios. Cierto. Empezaré por las universidades chinas y te aviso cuando sepa. Ok. Mira nomás. Ah, por cierto. Bienvenido a América. No puedo creer. Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba encontrarme un chino dentro de ese contenedor. Pero ahora, ¿qué caramba tengo que hacer? ¿Matarlo? Ah, sal de la zona. Marcos, tengo a tu hombre. ¿Qué sabes? Graduado en la Universidad de Shanghái, Zhao Tong. Tiene un máster doble en estadística y empresariales. Ah, sí. Es analista. Lo necesitaban para procesar todos esos datos de bolsa. Quiere decir que los anti-shu boys trafican con información privilegiada. Tengo un contacto en Chinatown que está relacionado con los anti-shu boys. Te envío las coordenadas. Puede que él tenga alguna respuesta. ¡Ah, sí! Pues qué bueno, reúnete con el informante de Citara en Chinatown. Yo nada más me la paso. ¡Ah, sí! Dándole el avión a todo lo que dice Citara. Nos vemos allá con los informantes de la loca esta. Este es el informante de Citara. Y me va a dar la siguiente misión. Pero eso lo dejaremos para el capítulo que viene. Ya está aquí el tipo. Y al parecer es un chino también. Pero vamos a dejarlo vivir un rato. No, de hecho creo que es compañero. Lo dejaremos para el capítulo que viene. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. ¡Mira qué bonito carro! Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¡Me despido y nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Ve qué carro tan chistoso! Con este sí ahorro gasolina para que veas. Con este sí que ahorro gasolina. Señora, deme dinero. Señora. ¡Señora! ¡Que me dé dinero, hombre! ¿Cuatrocientos dólares? ¡Mmm! ¡Mmm! Pensé que me daría más que eso, señora. Me decepcionó. ¡Me decepcionó por completo! ¡Por completo!